... La situación final ha sido impresionante, Amodio primero, ya se me saltó al noveno puesto, Amodio primero, Fernández segundo, Yuvé, ¿no? Tercero, Brezina, Leuchenko, y aquí Javier Raya, el 19, que no va a ser en el primer grupo entonces, ¿no? El 19, eh, sí, aquí va Javier Raya en el primer grupo, bueno, ha sido más mítica, al final, el programa corto de masculinos me previsto.